... Bueno, buenas noches a todos. 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 Con todo el aspecto amplísimo que implica Caracol en el México prehispánico, seguimos pensando que únicamente hablan de una pequeña parte que sigue siendo la espiral. Se casan mucho con la idea de la espiral, piensa que con eso califican el todo. Otro habla de lo que es el rayo. El rayo caracterizado también en los jóvenes se maneja así, esto es fuego y es una cepilta de fuego. Aquí hacen alusión a la otra parte de la gran escalonada, que es la escalera. Nuevamente parten de una pequeña parte para explicar el todo y como ven ustedes en todos estos significados, y en el último también, un último dice que es una serpiente. Estilizada. Estilizada. Estilizada es un concepto mal empleado también en la plástica y en el arte porque estilizado quiere decir al estilo B. Y decir al estilo B, para decir eso tiene que haber una escuela que haya generado un estilo. Y entonces si no hay una escuela, porque ya vemos que en todos los casos es de símbolo, bueno, pues entonces se aplica mal el concepto estilizado. Podríamos llamar sintético, pero en este caso ustedes ven que las serpientes regularmente son muy explícitas, representan realmente todos los elementos que tienen la serpiente en la lengua, en los ojos, en los sitios, entonces no podrían ser ni estilizaciones, ni podrían ser realmente serpientes. Así es que pasamos a estudiar la primera parte que es el diseño. Bien, esto es una greca clásica, un tipo de greca, porque obviamente hay muchos tipos de greca, yo también la más convencional, la que se empleó regularmente en diferentes partes de Mesoamérica, y está compuesta de estos elementos. Cinco escalones y un estirado. Nosotros podemos pensar que es un solo elemento, sin embargo ya vimos en las láminas anteriores que se ven una parte que puede ser la escala y otra parte que puede ser la escalera. ¿Ven ustedes lo interesante? La greca negra genera con su giro a la greca blanca, es decir, la greca genera a su propia contraparte, se genera a sí mismo, y se genera a sí mismo a partir de un punto de rotación. Bueno, no es una, seguramente dicen, bueno lo que pasa es que la escalera, digo, la greca, lo que hace es reflejarse. La verdad es que no se puede reflejar, pues para reflejarse tendría que tener las características similares para el frente. Lo que está haciendo es girar, regirar en un punto. Este es el punto que hemos hablado constantemente de lo que es el eje central que une el sufrimiento con el instrumento. que une los diferentes elementos para que se genere el movimiento. Es este punto que atraviesa esta lámina a partir del óleo. ¿Ven? Entonces, este punto es importante y ahorita vamos a analizar las características geométricas y matemáticas. ¿Quiere darme ciencias por favor? Ya no ustedes, en un estudio ya más profundo, metemos nosotros la greca en una matriz geométrica que es de cuadrados. Esta matriz geométrica nos da elementos importantes. Primero, la greca, tiene nueve espacios a lo largo. O sea, sus proporciones son nueve espacios. El nueve y el cosquete es un número importantísimo en la composición de hispánica. Son niveles. Hace su giro en el número siete. En el punto siete, gira. ¿Ven ustedes? Estamos hablando del siete, es la mitad del tres. Entonces, ya aquí tenemos una relación con la complicidad que podría ser el tres. Sin embargo, hacia la parte superior, es decir, hacia el alto, tiene cinco escalones. ¿Se acuerdan de estos cinco escalones? Sí. Bueno, tiene cinco escalones. Entonces, vamos. Cinco por nueve. ¿Te regresas una? ¿Ven ustedes? Entonces, con este sistema, con este vicino, se genera una exactamente igual que en el sentido africano. Estas suben y está abajo. Estaba a la izquierda, estaba a la derecha. Pero también estamos hablando de materia y espacio vacío. O sea, la nada. El ser y la nada tienen las mismas características, nada más que en sentidos complementarios. Los ganchos y las escaleras se relacionan cada cinco espacios, de la misma manera que en la altura tiene una relación lateral o horizontal. Esto es una, desde el punto de vista del diseño, es una perfección porque todos los elementos pueden ser un punto geométrico ni matemático. Así es, también siento que podría. Bueno, ustedes, hablando por sí sola, podríamos decir que la escalera, con un elemento que se junta, si habláramos de semiótica, que es la ciencia que estuda los signos, podríamos decir que este es un texto. Es decir, un texto es una frase compuesta a partir de dos términos. En este caso, un término sería espiral y el otro escalera, que se une y forman una nueva palabra. Esta nueva palabra tiene dos características. Una, la escalera sube, la espiral baja, la escalera va hacia la izquierda, la espiral va hacia la derecha, la escalera sube, baja, y este va hacia la derecha, la izquierda, y la espiral va hacia la derecha. Es decir, son elementos complementarios en todos los sentidos y en todos los casos. Pero si ustedes ven que la que se genera a partir de su giro tiene las mismas características, estamos hablando de que se inventa a su música. Estas abstracciones de las que he estado hablando, Frank, que genera su complementario, pero ambos como complementación, macho, hembra, masculino, femenino, blanco, negro, materia y espacio, a su vez, se unen los dos y generan una nueva percepción de la realidad. ¿Qué es la relación geométrica y matemática? Ejes que parten a partir de quincunce, ¿se acuerdan qué es el quincunce? Entonces vemos que la escalera es un quincunce, la espiral es un quincunce. ¿Qué pasa? Se traslapan. Cada uno por sí mismo tiene cinco espacios por cinco espacios, un parámetro perfecto. Ya hablamos de la importancia del dual valor, de los cuatro puntos y el centro. Cada uno de los elementos tiene cuatro puntos y el centro. Este, ¿me podrían recordar qué es el quincunce? El quincunce, el quincunce es este signo que representa la cruz, pero es una X. Este elemento lo encontramos en la base de muchas esculturas, sobre todo de cuatricüe, claro. Tienen este elemento que es, según se conoce cuando hablamos de la cruz y el X, de la biología geometría, en otros elementos básicos de la cosmovisión, que representan los rombos y el centro. Ambos tienen las mismas características, solo que se traslapan. Si estuvieran separados, serían 10 por 5. Los humanos están unidos. Esta es una constante en la plástica prehispánica. También en el tiempo y en la filosofía. Las cosas no están separadas y unidas. Las cosas se traslapan. Y al traslaparse, sus esencias se conjugan. Porque esta es la diferencia con Occidente. En Occidente esta está contra este. Y en este caso, en Nuestra América, se conviven, unen, y no están peleadas ni, este... Ni se movilizan ustedes, en este caso, entre el ejército del huevo y de Marinaldo. Tenemos el rayo del sol y la estrella de la noche, al mismo tiempo. Es decir, puestos colares que se unen. Aquí estamos hablando de puestos colares que se unen. Tanto conceptual... ¿Es lo mismo que esto? Digamos en concepto. Filosóficamente hablando. Por supuesto, es que el colares que siempre se están uniendo. Si quisieras hablar, por favor, dicen. Entonces, tenemos una matriz de cuadrados roja y una matriz de cuadrados negros que se traslapan en ustedes. Son dos que se pintan y cuando se pintan, ya nos dan el diseño de derechos. Las columnas es justamente la unión. De ambas partes, de los dos elementos del texto. Sí, de verdad. Yo quiero tener en cuenta estas columnas. Es la unión, en ambos casos, ya sea para los que son materiales, para los que son un espacio vacío, del equilibrio. Y esa separación que tiene, o sea, la primera tícula sobre la otra, ya ves que está como muy bien, ¿tiene también algún número o algún valor? ¿Es un valor número? Son dos, ¿te acuerdan que estábamos hablando de dos ciclos que se unen? Sí, sí. Te hablábamos que no es lo mismo una espiral que luego dos ciclos que hacen esto, que se enganchan. Exactamente lo mismo. Son dos ciclos que se empatan y empatan justamente en la columna. Y acuérdense que decolumbra con un mes y cinco pasos. ¿Qué quieres darme siempre? Es ustedes, ¿no? Llevándolo a la operación, quiere decir, aún así que si es todavía más complicado, más compleja, tenemos un escalón opuesto a una unidad en la matriz geométrica. Dos escalones opuestos de dos elementos. Tres escalones, cuatro y cinco escalones opuestos de cinco elementos. Pero cuando vamos al otro lado, seis, siete, ocho y nueve, tienen las mismas características en retroceso de estos mismos elementos. El cuatro es el seis, el tres es el siete. ¿Te regresas? El dos es el ocho, el uno es el nueve. Los mismos elementos que componen este, componen el otro. Esto es una maravilla en el diseño. Porque no estamos hablando de los opuestos que se complementen, que son contrarios. Al contrario, los mismos funcionan para generar lo femenino y lo masculino. Una complementación sería ponerlos en esta disposición. Que no tiene este armónico. Que hay que irlo a generar esta forma. Que genera esta forma. Esa forma por sí sola se ve rara. Pero recuerden ustedes que esto mismo genera su complementario cuando gira. Y entonces está completa cuando está tanto la material como la inmaterial. Lo vacío como lo lleno. Estamos hablando desde un punto de vista gráfico, pero al mismo tiempo no estamos refiriendo a lo filosófico. Y entonces yo no entendí. ¿Por qué dos complementos se dice? ¿Por qué cuatro es seis o no? No, 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 no. No, 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 no. Este elemento que es el primer escalón se repite acá. Sí. El dos se repite en el ocho. El tres en el siete, el cuatro en el seis. Y el cinco es el que unía a ambos lados. Es el reflejo. Pero un reflejo especular como si fuera el espejo. Perdón, ¿puedo agregar? Y el cinco es precisamente esa columna que tú le dices que es donde las retículas parece que tienen un espacio vacío. Que desfase. Sirve para unir a la derecha por la izquierda y son a la vez derecha a la izquierda. ¿Entra es blanco? Exacto. O sea, él mencionó uno contra el otro no, sino uno con el otro. Bueno, lo que hice es encontrar una matriz geométrica que tuviera las mismas características en la misma plástica de España. Y me encontré que el único elemento que tenía las características suficientes que sirviera de matriz es el conalcobal. Así es que inscribí la gráfica en el conalcobal y también nos ha hecho el resultado. ¿El resultado es qué? Son las características sorprendentes, absorbentes. Porque uno piensa que ya estamos hablando de todo el significado simplemente con la pura forma, pero en el conalcobal y lleva una dimensión impresionante. Porque ya les había comentado a la clase pasada que el primer escalón, ese segundo, el tercero, el tercero, el más alto, el más alto, el más alto, el más alto y el más alto, que son las cinco primeras tres escenas. Entonces, imagínense, no nada más hablando de la pura forma por sí misma, ya habla de toda una cosmovisión. Ahora también nos está hablando del desarrollo del espacio del tiempo dentro de esta misma cosmovisión. que sea realicente, obviamente, cuando tenemos el conalcobal y concreto, ¿verdad? Vemos, uniendo puras escaleras, que se generan los cuatro rumbos con sus cuatro inicios del presente. Entonces, nos vamos a hablar con el conalcobal y concreto cuando hablamos de cuatro gretas. Hablamos precisamente ahorita, ahorita en esta parte, de la pura escalera, después hablaremos de la espiral. Pero, de las puras escaleras, nos están escribiendo esto. No, simplemente con puras escaleras de cinco escaleras. Obviamente, es la lámina completa. Que finalmente, ¿se acuerdan ustedes que lleva una espiral? La espiral del tiempo a partir de las escaleras en los cuatro rumbos. Lo que nos está haciendo implícito es que hay cuatro escaleras aquí, y aquí está el modelo. ¿Se acuerdan que este modelo tiene cinco escaleras? Entonces, bueno, son los cinco escalones por cada rumbos, entonces, lo que nos está hablando es de una pirámide. Con esas características, un espiral de tiempo a partir de los escalones de la misma pirámide. ¿Esa lámina tiene nombre específico? ¿Esta? Sí, la lámina completa. No sé si tenga un nombre, no sé, habrá que ponerle a Frank, pero... ¿Podría tener algún nombre? ¿Espera, la lámina o el diseño? Sí, lo que pasa es que ahorita me estoy dando cuenta de un tipo de cosas, ¿no? Por eso quiero saber si tiene algún nombre. ¿El diseño es un homograma? ¿Tú vemos lo de ahí? Sí, pero un nombre así, no. Porque eso me ocurre que puede ser inclusive hasta una máquina del tiempo, ¿no? Porque si vas girando con todos los elementos, te paras en el centro, y puede ser, ¿cómo decirle? Tendré en el movimiento, ¿no? Claro, estás en el centro donde se genera el todo, ¿no? Hay uno que une el lugar de abajo y abajo y que está en el centro del universo. O sea, lo que intuyes, te lo voy a explicar al rato, pero ya para qué lo estás persiguiendo. Yo utilicé las grecas en un cubo cuadrado en todos los rumbos. Una hacia arriba, otra que viene hacia abajo, luego una que baja, que es especular, otra que especular. Repito esto, en el horizonte, arriba, abajo, sino en los lados, se generan este diseño. Si se fijan ustedes, este diseño de ocho grecas superpuestas en un cuadrado, nos deja ocho espacios vacíos. Estos ocho espacios vacíos corresponden a los niveles de la noche. Enciertas, diciendo, por favor, otra vez, por favor. Estos son los espacios vacíos que se generan. Dos, 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 dos. Y nos caen perfectamente en un orden sométrico, igual que es que de la misión. ¿Qué es la de la misión? Obviamente tenemos este orden, que es el mismo, pero vean ustedes que son tres, 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 tres. Los cinco salones de la piramide. la pirámide y entonces, ya hablábamos esto en la clase pasada, se arma la pirámide. ¿Qué es lo característico aquí? Que las grecas funcionan como los mismos escalones que ascienden a la pirámide, pero en el interior, aquí en el punto central, se combinan las espirales. Eso es lo interesante. El núcleo de la pirámide son puras espirales que vienen de los 4 rumbos y obviamente coinciden en el gancho. ¿Se acuerdan que el gancho era el punto donde tiraban? Bueno, pues ese gancho es el punto central del óleo. Quisiera hablar de siempre, por favor. Y ahí ustedes, cada uno tiene un minuto de escena de cada rumba. El sol y la luna hablan del movimiento que está dando sobre la pirámide, que es 4 rumbos, como visión a Terea. Así como es el cielo o es la Tierra. No, la Tierra es el metriaco del cielo. Entonces, la disposición del universo en 4 partes, aquí en el punto que nos quitan como una visión en 4 partes del mismo cielo. Cierra la distinta, por favor. Y ya hablamos de que esta es la que se encuentra en Mitla, también son 4 escaleras a los 4 rumbos, con la cruz en el centro. Cierra la distinta, por favor. Otra vez. ¿Qué es la comparación de estas dos láminas? ¿Qué es lo que está en el centro? ¿Qué es lo que está en el centro? ¿Le quieres dar mi opinión? Dos griegos. ¿No, señor? Son perfectamente dos griegos porque tienen sus escaleras y tienen los pilares. Estamos en el juego central. Es decir que, siendo dos láminas recíprocas, porque suelta el nivel que invita información en dos culturas similares, pero la información es muy parecida, complementaria. ¿Sí? Y fíjate que las altas aquí del Códice París, con huellas, remedal y tipo hoy que hay en el centro del Félval. ¿Qué es lo que está en el centro del Códice París? Sí. Que no están dispuestos exactamente al radio. ¿Qué es lo que está en el centro del Códice París? Exacto. Sí, cierto. Esto complementa todo lo que está en el centro del Códice París. ¿Qué es lo que está en el centro del Códice París? Así es que vemos una pirámide como esta. Exactamente como esta. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, aquí vemos una pirámide que se comporta con distintos escalones. Aquí vemos una pirámide que se comporta. ¿Cuántos triángulos se forman? Siete. 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 Teglas. Y vemos nuevamente una pirámide que tiene su gancho justamente en el centro, que es en el acceso del Códice París. Bueno, ustedes son nueve basamentos, pero finalmente son siete escalones del Códice París. Ustedes a cada uno le dan una trecena como ya vimos, que cada escalón es un inicio de trecena. Teglas un gran número tres, los esticos, el códice de trecena y cada uno le dan dos, trescientos sesenta y cada uno le dan dos tercena. de cinco días, es decir, las escaleras de la greca no están son aleatorias, no están simplemente pensadas en que fuera una forma armónica, la forma armónica que estamos hablando que corresponde al tiempo, describe el tiempo en esta cosmovisión, cinco escalones es un con alfobo, siete escalones es un chibre, son los dos son los cinco sesenta, cinco escalones cinco por tres sesenta y cinco por cuatro son los cinco sesenta y cinco, en este caso 91 por cuatro, tres sesenta y cuatro más uno, tres sesenta y cinco, creo que luego se lleva un poco más viejos esto, lo que quiere dar, ven ustedes en diferentes partes vemos las cuatro grecas sobre un centro, a partir de un centro hay cuatro grecas, esto es tolinar, esto es tolinar, esto es tolinar, esto es tolinar, y esto es tolinar, en boca, y todos tienen este principio de la cruz, que se genera a partir, esto es tolinar, este, chak, que estas grecas, ven ustedes, es una persona parada, esto implica esa primera fase, que es un alto escalón, ¿eh? ¿Quieres dar, por favor, mi gente? ¿Quieres dar, por favor? Y aquí tenemos entonces lo que les acabo de explicar, en esta piedra mide, cinco escalones por tres sesenta y cinco, por los cuatro taludes son doscientos sesenta y seis, ¿Quieres dar? En este caso, siete escalones por trece, noventa y uno, por los cuatro trescientos sesenta. Yo hice una expediente, así es que dije, ¿qué tal si esta pirámide le agregó todavía más cuerpos? Es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, este es el original, que le puse diez y once. Subiendo de tres en trece cada escalón, llegamos a ciento cuarenta y tres. Si multiplica el ciento cuarenta y tres por cuatro, ¿qué es una realidad? ciento cuarenta y cuatro. Cuarenta y tres. Cinientos setenta y dos. ¿El círculo de veneno? Cinientos setenta y dos. Pero si le ponemos un escalón más para entrar al templo, más trece días, siete. Cinientos ochenta y cinco. Cinientos ochenta y cinco. Cinientos ochenta y cinco. Y ahí sí, ya nos aproximamos, el círculo de veneno. Es decir, parece ser que las pirámides estaban diseñadas, los basamentos también con una relación astronómica o clandaria. ¿Qué pasa cuando vemos un corte de lo que serán las escaleras en esta pirámide pequeñita? Son dos grecas que se enfrentan, y entonces vean ustedes ya cuántos espacios cubren. Tres espacios. Cuando están, especialmente cuando se unen en el centro con los ganchos. Esto es lo que les decía, en el centro de esa pirámide que están todos los ganchos unidos, estos están unidos en este punto. Y obviamente viene otra cintura transversal que genera la misma disposición. Pero ya son trece, ya ahí aparece el número importante en nuestra disposición. Para mí te repuse los signos que le corresponden por cada rumbo. Es decir, este es el corriente, este es el poniente. Ven ustedes los símbolos que están aquí arriba, en este punto del movimiento de la espiral. Este es el de una greca y este es el de otra greca. Cort y corte. Cort y corte son los que se ponen en el círculo de los días. Están opuestos, están uno enfrente de los otros. Por el otro lado, en el gancho, en la parte de abajo están cipacli y osomalt. Están ustedes en esta lámina, cipacli, osomalt, corte, corte y corte. Están en el centro, justamente en estos dos círculos centrales. ¿Qué quieren darles siempre, por favor? Estos son los del norte y del sur. Estos cuatro puntos, o estos ocho puntos, están aquí en el centro. Y por eso nos despiden, que son justamente en esta parte de todo el tonal Puguali. Los círculos centrales se encuentran justamente en el centro. ¿Qué quieren darles siempre, por favor? Todos en el número siete, donde está el gancho. El número siete es justamente ese eje que atraviesa la horizontalidad, o el espacio plano para dar una plidimensionalidad. Hay otro elemento importante. Yo hice un juego con el sur. Estas son las formas más representativas de la posición de las manos en los colores. Por supuesto, hay que tener un dedo arriba. Ese es característico y no viene el caso. Pero vean ustedes. Dos manos desde el frente. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y en esta posición. ¿Cuáles son los que tienen esta lámina? Lo de arriba y lo de abajo. Yo busqué en los colores es cuántas veces aparece esta disposición de las manos. Únicamente cuando están hablando de tiempo. ¿De tiempo? De tiempo. Regularmente. No aparecen estas posiciones. En los colores, ya que vi son los ustedes. Los que todavía no se conservan. La posición de los dos, las líneas son así. Arriba y abajo. Se va a dar el centro, por favor. ¿Ven ustedes la posición? ¿Quieres la otra vez? Esta es la que ya habíamos comentado. La posición de las líneas en el centro, precisamente. Nuevamente el corte. Y encontramos nuevamente los trinpunches. ¿No? Un trinpunche aquí. En el número 7, donde se encuentran todos los que leje que atraviesan esta dimensión. Nuevamente hay otro trinpunche. Y finalmente hay otro trinpunche. Tres composiciones de trinpunches. Sumándose. Recuerden ustedes que esta composición que ya habíamos visto. De los rombos que se van generando a partir de los escalones. Pues es nuevamente la representación del mismo principio de orden. Así es la que, por ejemplo. Estos son, ya como se veían, todos los símbolos, escalones y el propio escalón. Y ven ustedes, en este caso, se encuentra la cifaltry. Este, este, cosomat, impistlin y cosquecuadr. Aquí abajo. En la parte de arriba se encuentran, suave, 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 suave y suave. Y aquí se veía la cifra, por favor. Que son, en la verdad, desde el calendario, estos que se encuentran pegados, pegados, pegados y pegados. Y enfrentándose unos a otros. Acuérdense, empezamos frente del otro. Y en este caso, pues uno que se encuentra en las esquinas de delante. De sí mismo. Se veía la cifra, por favor. Ya vimos nuestra característica. Vean ustedes que, siguiendo una plática que yo voy a contar, les decía, oye, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo se podrá decir escalera en espiral en México antiguo? Si una escalera fuera subiendo y fuera haciendo una espiral en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque decía, si yo quisiera decir escalera y espiral, en una señalética yo podría poner, esta es una escalera, esta es una espiral. Si yo la juntara, haría esto. Una escalera que se va haciendo generando en espiral. ¿Dónde encontramos esto? Mitla y las de colación. Es decir, en el Chimali. Vemos que es una escalera que va a ir sobre sí misma, pero subiendo. ¿Esa es la razón? ¿Por qué? ¿Puedo hacer esto? Porque había muchísimo, pero en el centro está la espiral. Bueno, porque aquí también es mitla. No está diciendo, la espiral se encuentra dentro de los escalones de las pilares que se van a estar poniendo sobre sí mismas. ¿Escalones espirales de quién? ¿Se puede decir al lado siguiente, por favor? Puse las cuatro grecas, las escaleras, con sus respectivos rayos. Vemos que es el diseño que nos genera. Este diseño es lo que... Aquí ya nos ha empezado el nivel. La chacana. Es un chacana. Los escalones que van crecientes hacia afuera nos tendrían este diseño en espiral. Si yo me leía, son escalones que van en espiral. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y van en espiral. Y vean ustedes cómo se aproxima a esta... a este reflejo de esta boca. ¿Qué tipo de niveles de ustedes? Podría ser... que nos estén hablando de una escalera de tiempo que va girando, por supuesto, lo que hemos hecho nosotros es en espiral continua. Entiende. Entiende. Tiene un chacana. Tiene uno que la lámina uno de Gólicio Neurogeador es la que está desmontada. ¿Qué es? Esta es mi... Tiene un chacana. ¿Quiere decir algo así? Por favor. ¿Quiere usted desde esta lámina? Llegó este estela. Este cruce de ciclos que se representa siempre tu guacamio. ¿Quieremos aquí? ¿No se ve ciclos? de una serpiente bicéfala que lo de arriba y lo de abajo lo une con otra que tiene grecas como diciendo un cine de esto porque esta escalera va a ser que esta greca va a ser de arriba y esta greca va a ser y obviamente aquí eliminan las que elijan las pruebas escaleras que mencionan a ver y abajo cuentas y finalmente yo hice esto es la sección aurea donde se desarrolló el partenón en Grecia que supone que es el origen y el desarrollo de este diseño yo quise ver que tanto funcionaba una greca en este diseño y entonces sobreposó una greca pero ustedes de la altura de las columnas corresponden a elementos característicos de la greca la altura es decir cae perfecto una salvedad esta greca que ya también descompone y ordena el espacio del partenón parte de la base de las columnas la espiral que vimos antes que es la sección dorada parte desde abajo de las escaleras esa es la pequeña diferencia entre una manera de ordenar el espacio de arquitectura y me gustaría bueno pero en los mercados no hicimos ese edificio bueno yo lo lleve a unas medidas técnicas así que la pusiste a esos edificios que vienen de mitra y utiliza la greca como unidad de medida armónica aquí es la receta por favor si bien ustedes las medidas son armónicas es una comunidad de grecas que limitan el espacio y el diseño por supuesto ¿me quieres dar presión acá por favor? ¿qué se lo digo en estos edificios? mañas por supuesto entonces es una composición a partir de un diseño es decir si no se hizo con este partenón si funciona bien para diseñar edificios caracteristicos del diseño ¿qué es la delicente? este es el diseño de la furtura de la furtura de la furtura de la furtura este es este psichicálico ¿qué es la delicente? este es la partícula este ya lápida de dentro de las inscripciones ¿cómo se ven aquí como elementos diferentes? aquí están las puras espirales aquí están las puras espirales si vemos que no van unidos constantemente son dos elementos que en algún momento se integran y hablan un nuevo concepto les habría un nuevo concepto estos son solares que siempre se unen en la parte superior con palmenas y las escaleras siempre están unidas a lo que puede ser en nuestro mundo entonces tenemos una sola sería unidad divina hombre eteo indivina actualidad hombre eteo divina unidad 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 porque se puede dividir puede ser una puede ser dos puede ser tres y muyokuyana y que se inventa sin esto ¿por qué? porque gira y se inventa sin ir número 7 recuerda gracias nada que siempre por favor acá tenemos nos hablamos de dimensiones por supuesto nuevamente lo siento por favor y esto es interesante cuando se pone y de estos decimos exactamente la misma idea nada más que en culturas diferentes porque este sí se encuentra así como tal en la colisa florentina lo que podemos ver es que cuando aquí este elemento es una parte complementaria de la dualidad aquí sabemos que esta zona greca ya por si uno tiene dos nidos escalera y espiral que se unen para formar otra escalera y otra espiral contrarias o complementarias recuerden que hablábamos que había positivos femeninos y negativos femeninos aquí estamos viendo las mismas características un doble proceso que aquí es sencillo esta es una tumba que se encuentra en Mitla se llama Shara es una hacienda que se encuentra tres clómetros en Mitla este es un diseño impresionante uno dice mira lo que pasa es que esta greca que viene entrando aquí en espiral llega aquí y esta sale aquí vemos que esta greca entra gira y se sale y uno diría bueno lo que pasa es que esta está rota porque tendría que ser exactamente igual a esta que se une pero es que está rota porque está separada la verdad es que no está rota la verdad es que es un diseño propósito ¿cuál es el diseño propósito? justamente lo que acabamos de ver que quiere estar diseño propósito cuando ustedes enseñan esto aquí lo que es materia esta continuidad es esto pero aquí es vacío y lo que aquí se corta es vacío en vez que acá es materia o sea son utilitarios nada más que en un diseño totalmente polar entonces aquí no hay ningún error y ningún cachito se le cayó es el diseño a propósito que nos muestra este principio filosófico lo encontramos esta en Tajín que es la misma idea es que va a ser un lado el otro que viene hacia el otro lado y lo estamos en el repartario universal hay una increíble cantidad de símbolos cosmogónicos yo creo que esto se había que degrarles en el ángel cristiano porque en todos los casos se conocen todos esos en el ángel universal pero no se conoce esto habría que degrarlo al hacer universal aparte de mi señor porque tiene para que exista similares en todos los casos bueno esa era la última la mina muchas gracias muchas gracias 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 gracias